Aló mami, si yo tu negro, no prepárate que esta noche te toca Bañate mi amor, ponte chula, mini falda, colale y bajimama Esto era una cosa hermosa Virgen de la Alta Gracia What did you go con tu body? Sopla No, claro que a ti que te lo estoy diciendo Claro a ti mami Si, dime mami Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odia, abre la pierna y que cierre el corazón Si eres artista, canta en mi micrófono Ya, ya, no lo muela, no trae chicles de bolón Ella está rapidísima y se aumentó locan Y me invita pa' su casa de carrapa pam pam No tiene ni 18, por ella cárcel me dan Menor si te eres mi chita, yo soy tu talsán Si comienza termina y pa' donde va pinina Saca tu vitamina, está mala traje aspirina Piensa que eres japonesa y bebe este jugo de china Y da un minuto de tus ojos, son verdes tarjetas, viva Cuando yo fui a tu casa, tu maica se me avimba Se me paró el quimbo con esa vikinga Que era de mandinga con grande marimba Y si me ponen querella, me pasa lo de calimba De cariño te digo mi colorón Sono tonto en mi corazón Vamos a ser un malo coro Y amargano con teodoro Si te pego perno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Oh, oh, oh Cierre al tita, canta en mi micrófono Que baila, no lo muela, no trae chicle de bolón Oye mi mami, 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 yo estoy pa' ti, pa' ti Yo no tengo el cuarto pa' salir, salí, ven que te espero aquí Ya tengo dos jumbo, fui ahí, media malborola Y en que tu pai viene por ahí, no te ponga en Paraguay Cuéntame de tu pan, mami, toma de mi salami No me digas que te ame, excuse me, no me sé tú, una amiguita Telma esta pasión y ven, entusiasmame Y vamos pa'l sol pa' que mamante el diablo Llegó don Gregorio y le dije que por ti yo lloro Por pa' que en velorio cuando le dije mi suegro se puso como el demonio Y me puso una pistola cuando hablé del matrimonio Ey, 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 don, don, no, no Ella me llamó y yo le dije hello Me dijo tengo Twitter y le disfalo Cuando yo la vi en persona dije oh sea hello Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Encuchara y buen caso Cierre el hit, te canta en mi micrófono Torre mi padre no muerda, no lo muerda No trae chicle de bolón Chico de bomba, lara mar, cigang This is the regional version Moza Lá Parra y Farruko Esta canción es dedicada para todas las mujeres casadas Que se quiten el anillo cada vez que ven a Farruko Y moza a la vara, ora, 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 Farruko, ora Christian Music, moza a la vara de este lado La IDM El Chori, eh Tú serás loquito, serio, daddy Uno va a estudio, uno va a estudio Y como es al chilla, jajajaja Se busca comezón, comezón, me pican